Música Bueno, Satori es una exhibición que su guión está estructurado desde una visión contemporánea del arte es un relato narrativo que cruza experiencias personales con Sergio Larraín conocimientos que me transfirió y la exploración a través de la fotografía de lo que se entiende por Satori Satori, la traducción más literal es la iluminación para encontrar la iluminación hay que tener un proceso espiritual, interno que te lleva a encontrar este espacio de luz Sergio Larraín entendía el Satori como un proceso de producción artística estética en la cual él hacía poesía, que son sus haitus hacía pintura, dibujo y fotografía pero él siempre decía que estos soportes bidimensionales o en estos soportes donde él transfería estas nociones eran solamente un canal para encontrar ese espacio que era el Satori o sea, detrás de cada poesía que él hacía de cada fotografía, de cada pintura estaba la iluminación del Satori Quisiera invitarlos a todas y a todas a que vengan a visitar la exhibición que vengan con sus sentidos abiertos no es una exhibición que es explícita más bien los llama a hacerse preguntas a sentir a abrirse sensorialmente y conectarse con estos objetos que pertenecían a Sergio que me los regaló y con estas imágenes que se van cruzando en esta propuesta visual espero puedan participar y puedan entender un poco las dimensiones a las que llegó Sergio Larraín cuando se retira de Magnum Fotos y se viene a vivir aquí a la provincia del Nimarí